Las aguas del río Nizao son vitales para la vida y la economía de la región sur central del país. Este río nace en la cordillera central a una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar, con una longitud de 118 kilómetros. Es el río más represado de la República Dominicana. Tiene cuatro presas, Higüey, Aguacate, Valdecia y Las Varías. Las presas de Higüey y Aguacate producen electricidad y luego el agua se desvía para el acueducto de Santo Domingo. Valdecia y Las Varías producen electricidad y luego el agua se desvía para la agricultura en la región sur, vía el canal Marcos Cabral. A consecuencia de lo anterior, a partir de Las Varías, el Nizao es seco en las épocas de sequía y tiene muy poca agua en la temporada de lluvia. En este último trayecto de 17 kilómetros, el Nizao ha perdido su cauce, entre otros factores, por las compañías extractoras de agregados o granceras que la gran mayoría actúa sin control y bajo la complicidad o la indiferencia del pasado. Para enfrentar este tipo de acciones, emitimos las resoluciones sobre intervención de las cuencas hidrográficas y regularización y control sobre granceras. En el caso de Nizao, haremos una intervención que durará entre uno y dos años para restablecer su cauce en la parte baja, controlar las granceras e imponer las sanciones que correspondan. Proteger el recurso agua es nuestro norte. República Dominicana se lo merece. Proteger el recurso agua.